No voy a llorar por ti, no voy a llorar por ti Porque yo sé que no lo quisiste es así No voy a llorar por ti, no voy a llorar por ti Porque te fuiste es natural y muy feliz No voy a llorar No voy a llorar por ti No voy a llorar por ti, no voy a llorar por ti Porque yo sé que no lo quisiste es así No voy a llorar por ti, no voy a llorar por ti Porque te fuiste es natural y muy feliz No voy a llorar por ti, no voy a llorar por ti Porque yo sé que no lo quisiste es así No voy a llorar por ti, no voy a llorar por ti Porque te fuiste es natural y muy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!